que no. Entonces, tengo pendiente, tengo pendiente, Edward, Edward, ¿estás? Sí, señor. Edward, hay una actividad que se asignó el día 10 de julio, en donde consistía en consultar y dibujar los servidores de correo electrónico, que era para entregar el 17 de julio. Mi pregunta es, ¿esa actividad se envió o no se envió o la tienes ahí? ¿Edward? ¿Edward? Ya, profesor. Acuérdense, los servidores de correo electrónico, que eran Yahoo, Gmail, Onlog, Hotmail, etcétera, etcétera. Eres el único que me falta por esa nota. Mientras tanto, mientras Edward busca ir. De correos, entonces, bueno, voy a decir quiénes no recibí, de quiénes no recibí el correo. Entonces, me gustaría preguntarte, Ariana, ¿qué sucedió? ¿Si lo enviaste? ¿No lo enviaste? ¿Quedó pendiente? ¿Pasó algo? ¿No me cargaba el correo? ¿Profe, me lo enviaste? ¿Me enviaste? Bueno, vamos a ver. Vamos a compartir el correo. Listo. Estas notas ya las aprovisioné. Las de Edward, que me envió el saludo. Aliso me envió el saludo. Samuel me envió el saludo. Pero entonces, vamos a buscar. ¿Puedes escribir en el chat de la reunión el correo que creaste para buscarlo? Por favor, Ariana. El chat está deshabilitado. ¿Profe, son estos? Listo, espérame. Ah, sí, está deshabilitado. Listo, ahora sí. Ariana, ya lo puedes enviar. ¿Qué dice ahí? Esos son los dispositivos de entrada y salida. Esos son los sistemas operativos. Acuérdate, era una tarea donde tocaba consultar qué servidores de correo electrónico encontramos. Si no estoy mal, ¿alguien me puede corregir eso? No sé, profe. ¿Profe, una pregunta al mío le llegó? Claro. Sí, señor. Creo que está. ¿No llegó, profe? Es que les voy a decir quiénes no me llegaron. Listo, entonces tranquilos. Si no lo nombro, entonces es porque sí. Eduard, ¿sí tienes esa tarea o grave? No, profe, yo no le cuento. Listo, entonces asumo que... Si sabes de lo que te estoy hablando, de la tarea. Sí sabes que yo la asigné, sí sabes que yo la califiqué. No, profe. Entonces, grave. Y otra vez, Eduard, te faltó la actividad el 31 de julio, que es enviarme un correo. Acuérdense que nosotros habíamos visto cómo reactar un correo electrónico. Sí, profe. Y que no importaba de qué correo le enviaran, sino que era enviarlo a ustedes, que le enviaran a ustedes. Profe, ¿qué era la que tenía que escribirle o decirle a profe? Escríbelo en el chat, porfa, Arianna. Bueno. Para buscarlo. Porque me dices que lo enviaste. Entonces, es para buscarlo. Aunque se me hace raro. Es que ustedes me dicen, yo le envié eso, pero... Pero uno al revisar no hay nada. Entonces, es raro. ¿Listo? Mientras tanto, mientras Arianna lo va escribiendo en el grupo. Tampoco tengo registro del correo creado por Juan José. ¿Me enviaste, Juan José, el correo? ¿De ya tu correo creado? Desde tu correo. ¿Cómo fue el mío? ¿Sí le llegó? ¿Cómo fue el mío? Lo estás viendo en pantalla. Juan José, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Juan José. Bueno. No sé, pero cuando llegué a esta clase y cuando empiezo a dar notas, ahí sí las conexiones comienzan a fallar. No les parece. Bueno. Juan José. Juan José. 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 Ahí yo le mandé. Es un video del... ¿De qué? ¿De qué? ¿De cómo crear el correo electrónico? Pero eso no era la tarea. Bueno, revisa bien ahí. Brian no está. Ángel, ¿al fin sí pudiste solucionar el problema del correo? Sí, pero ya... Ya. Entonces, dame el correo que creaste, por favor, para buscarlo acá, porque tampoco tengo registro de que me haya llegado un correo de parte tuya. Por favor. Y me faltaría Diego. Diego, ¿qué sucedió? Bien. Lo enviaste desde el correo que tú creaste. ¿Seguro? Sí, ok. Listo. Entonces, en el chat del grupo, por favor, escríbeme el correo que usaste para enviármelo. Bien. Bien. Porque, pues, si lo hiciste, asumo que ya debes conocer cuál es tu correo. Bien, Ángel, mira, estoy copiando la dirección y no hay. Me apareces tú como contacto, pero no tengo mensajes. Entonces, para que lo revises. ¿Listo? Y lo vuelves a enviar. Yo no tengo problema. ¿Listo? No se preocupen. Yo sé que esto es un poco, pues, confuso, pero esto es fácil. Bueno. El de Ariana. Ah, ¿usaste el mismo que siempre me envías las cosas? ¿Ese es el tuyo? Ariana. ¿Señor, profe? O sea, ese es el correo desde donde siempre me envías todas las cosas. ¿Sí? Sí, señor, profe. Ah. Ese es el mío. Es que tenía esa confusión. ¿Por qué? Pero, ¿será que me lo envió del mismo correo? Pero no puede ser. Bueno. Entonces, ya sabiendo que ese es tu correo, entonces no hay problema. Bien. Diego, entonces escribe el correo que usaste al interno, por favor, al chat. Diego, ¿sí me escuchas? Bien. De resto, pues, digo de quién sí recibí. De Manuel, de Samuel, de Allison, de Edward, de Ariana y de Jordan. ¿Le debo a alguien más? ¿Ya le llegó? ¿Se la acabó? No. ¿No? ¿Todos están? Bueno. Sí, señor. Vamos a recargar la página, a ver si ya llegó. Mira, ahora sí. Ya me llegó. Bien, Ángel. Listo. Ahí está. Muy bien. A tiempo. Me faltaría a Brian, que tampoco recibí. Y Juan José, pues, no sé qué explicación todavía me da, entonces, si ven, entonces todavía faltan correos. Diego, ¿ya tienes la dirección? Ya la envío ahí al chat. Envió la dirección, Diego. Ah, perfecto. Pero ahí te falta el arroba, arroba qué, Gmail, arroba qué. ¿Eso es Gmail? Sí. Y lleva tilde, pero raro, en los correos no te dejan poner tilde. Bueno, vamos a buscarlo como el log que lo pega ahí. Vamos a quitarle las tindes. Va en minúscula. Arroba Gmail.com No, no apareces. No apareces, no apareces. ¿No apareces, profe? No, no apareces. Ahí está, véalo ahí, profe. No, pero no hay mensajes. ¿Otra vez? No hay mensajes. ¿Qué? ¿Quiere que nos enviamos el correo de tu mamá? Ah. Bueno. Diego, recuerda que es un correo que tú debiste crear y te aconsejo que alguien te hubiera acompañado, no que te lo hubieran hecho porque te vas a perder. ¿Listo? No, no, pero yo sí lo hice. Yo sí lo hice. Pero no está el correo acá. Entonces, te recomiendo revisar. Bueno. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la... Apaga el micrófono, por favor. Vamos a iniciar con la estructura que tiene Google Meet. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Ya la habían visto algunos? Yo ya la vi, profe. Yo también. Listo. Asumo que el resto todavía no la conoce. Yo más o menos. Listo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ver qué estructura tiene Google Meet. Entonces, hay dos formas de ingresar a Google Meet. Una es directamente desde el correo, que es donde estamos viendo. ¿Desde dónde? Miren. De ahí donde dice Meet. Una es desde el PC de escritorio, el escritorio, que se abre el correo y directamente podemos ingresar a Google Meet. La otra es desde celular, pero esa la vamos a ver en la siguiente clase. Cuando ya espero que todos tengan sus correos. ¿Listo? Google Meet es una aplicación que se usa para videoconferencias. Es muy, muy importante saber que es una plataforma que es 100% gratuita. No cobra ninguna membresía, a diferencia de Zoom. ¿Qué es Zoom? Si nos cobra membresía para poder tener una clase sin interrupciones. La versión que usamos en Zoom es gratuita. Eso nos permite los 40 minutos. Por eso los 40 minutos se cortan. En cambio, Google Meet nos posibilita ingresar a la reunión y tener tiempo completamente ilimitado. ¿Qué otro beneficio tiene Google Meet? También nos permite grabar. Nos permite grabar las sesiones para que quienes están acostumbrados a repasar las clases, también nos permite colgarlas a través de Google Meet. Inclusive es mucho más fácil porque no la guardan en el computador, como pasa con Zoom, sino la guardan como en un discobro virtual que tiene la cuenta. Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa también pasa? Google Meet también nos posibilita compartir pantalla. Nos posibilita mostrar lo que queramos que tengamos en el computador. No estoy seguro si deja rayar. No estoy seguro si tiene tablero, a diferencia de Zoom. No, no tiene. No, profe, no tiene. No tiene tablero. Entonces, esa es una negativa en contra de Zoom. No, profe. Zoom sí nos permite rayar la pantalla. Pero igual, tiene sus fuertes porque es una plataforma inclusive mucho más estable. Google Meet no usa tanto ancho de banda como pasa con Zoom. Y por ende, las conexiones que son menores, o sea, conexiones que son muy, muy débiles, pueden entrar y permanecer sin necesidad de entrar y salir como pasa con algunos de ustedes con la conexión. No sé si alguno lo ha notado. Entonces, es eso. Bueno, vamos a ver entonces la estructura, la estructura más a fondo. ¿Cómo iniciamos Meet? Entonces, cuando uno es el anfitrión, en este caso sería mi correo, el correo del grado. Cuando yo soy un anfitrión, yo solamente veo acá. Iniciar una reunión. ¿Qué pasa? Zoom, a diferencia de Zoom, Google Meet te permite, te permite, te permite usar la cámara, como estamos viendo acá. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ahí arriba está apareciendo una cámara y un micrófono. Listo. Ah, entonces, espero que les comparto esa pantalla mejor, porque Zoom solamente deja compartir. Bueno, cuando ustedes le dan iniciar reunión, cuando ustedes... Profe, también ya puedes cargar la aplicación. Sí, sí, profe. Entonces, ¿qué es la funcionalidad importante que agrega Google Meet? Que tú, antes de unirte a la reunión, puedes decidir si quieres entrar con la cámara apagada y con el micrófono apagado. Esa es una de las funcionalidades primordiales. A diferencia de Zoom, que Zoom ya ingresa así de una con la cámara encendida o el micrófono encendido. O uno ya, cuando es enlace así directo, ¿no? Pero con Google Meet, ustedes son los que deciden si yo solamente quiero ingresar con la cámara encendida o si quiero ingresar con el micrófono y la cámara encendida. Eso es algo importante. Bueno, otra cuestión. Entonces, uno decide, una vez que ya decide si inicia con el micrófono o la cámara se ha activado, pues uno, ¿qué le hace? Unirse ahora. Unirse. Sí, profe. Y otra ventaja también es que uno puede entrar a la reunión presentando de una vez la pantalla. Exactamente. Muy bien, Jordan. Entonces, también puedo decidir si yo le doy presentar, puedo saber qué tipo de pantalla puedo seleccionar. Bueno, aquí no me va a dejar porque ya la estoy usando con otra aplicación. Pero, pero pues cuando ya, ya finalicemos Zoom, ya así se puede usar cuando estemos netamente en esto. ¿Listo? Entonces, volvamos, volvamos a la, a la, a la pantalla principal, que es, pues, la redonde. Esperen un momento. Profe, y no se puede, y en, y en mí no se puede mandar las caritas que uno manda así, los emojis. En Google Meet no hay como tal emoticones, aunque sí te, aunque sí puedes escribir. Sí hay la posibilidad de un chat, ya lo vamos a ver. Ah, sí. Entonces, lo vamos a ver acá. Y otra de las ventajas de Google Meet es que cuando usted está presentando su pantalla, otro, otro representante la puede reemplazar. Sí, profe. Listo. Esa es una función que ustedes jamás saben porque, muy bien, muy bien, también nos permite hacer eso. Entonces, pero vamos despacio porque hay unos que no, no están familiarizados bien con la plataforma. Vamos, uno le da a unirse ahora y ahora vamos a ver las partes que hay dentro de ese, de ese Google Meet. Entonces, lo primero son las personas que pueden entrar a esa reunión. Las vemos acá. Los mensajes. Los mensajes. Que los vemos acá. ¿Cómo colgar? ¿Cómo activar cámara? Colgar es retirarme de la reunión. Este es para activar la cámara. Activar mi micrófono. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Entonces, aquí activa el micrófono. Ahí estoy activando el micrófono. Algo importante. Cuando una persona está hablando, lo que pasa es eso. Ocurren esos circulitos que discriminan a una persona que está hablando. Ondas. Ondas. Ondas de... A diferencia de Zoom que solamente se pone como en amarillo, en el contorno amarillo las personas que están hablando. Sí, pero se pone en verde. Es importante. Entonces, activo la cámara. Activo la cámara y me puedo estar viendo otra vez. La definición es muy buena en ciertos casos. Porque pues Google Meet no usa tanto ancho de banda. Así que no necesita tanto flujo de datos para mantener una imagen. Igual. Eso es lo que se busca. Y algo de lo que me parece muy importante es que es gratuito. O sea, no nos pide membresía, ni estar comprando algún tipo de código, nada. ¿Listo? Sí, además es que no se corta. Exacto. Vamos a ver entonces cómo yo puedo ver los participantes. Entonces, mostrar todos. Acá. Acá en este pedazo. Mostrar todos. Ahí yo puedo ver todos los participantes que se estén conectando en este momento. Entonces, es importante eso. ¿Alguno puede usar la funcionalidad de Google Meet en este momento? O sea, que tenga la... Yo, profe. Sí, yo, yo, yo. Yo, 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 profe. Yo también, yo también. Entonces, voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. Y usted... No, profe, no. Ah, no. Aquí al chat de... Ah, bueno, al chat de la reunión. Listo, perfecto. Sí, 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 sí. Es para mostrarles cómo aparecen las personas cuando se conectan, para quienes no están familiarizados. Listo, profe. Cómo yo copio el enlace. Entonces, acá hay un botón grandísimo que dice qué. Detalles de la reunión. Copiar enlace. Bien. Copiar información para unirse a la llama. Esto es para yo copiarles a ustedes el enlace y que ustedes se puedan conectar. Es como el enlace de Zoom, pero es la versión de Google Meet. Entonces, voy a hacerlo. Puedo copiar o bien esto, así, o puedo darle simplemente a copiar información para unirse. Voy a copiar solamente el enlace porque eso pega un poco más de cosas ahí. Entonces, lo voy a enviar al chat de la reunión. Listo. Ah, espera, se lo envió a Fangel nomás. Me toca a todos. Espera, ya, ahora sí. Eh, muchachos, sí, sí se están familiarizando. Si les parece un poco más cómoda o no, para quienes hasta ahorita están viendo la plataforma. Sí, profe, ahí está bien. Para quienes hasta ahorita están viendo la plataforma. No sé, de pronto, Samuel, Emanuel, ¿qué nos puede decir? ¿Profe, no me digan, no me digan, porque estamos en una reunión. Ah, bueno, bueno. Entonces, para quienes puedan, para quienes puedan. Profe, yo me estoy uniendo desde mi celular. Profe, yo me estoy uniendo. Miren, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá, muchachos? Cuando alguien se enlaza, en este caso como es Jordan, desde su propio correo, por eso es tan importante la creación del correo. Y nos dice igual que Zoom, de permitir o rechazar. Pero en este caso, como yo distingo al contacto, entonces le voy a dar permitir. No. Bien. Y van a ir apareciendo todos mis contactos aquí. Ahí Jordan activó su cámara. Jordan activó su cámara y lo estamos viendo. También lo podemos escuchar desde ahí. Y también nos puede enviar mensajes. Nos puede enviar mensajes a través del chat. ¿Cuál chat? El que vemos acá. Entonces voy a enviar un mensaje. Miren, tenemos otra persona que se quiere unir. ¿Quién es? Adivinen. ¿Jenny y Natalie? Es la mamá de Alex. No, esa es Alice. Bien, entonces vamos a darle permitir. Y ahí abajito aparece Jenny y Natalie se unió. Exacto. ¿Quién es Gustavo Adolfo? No sé. ¿No sabe? ¿Quién es? ¿Alejandro? Pues no sé. Bueno. No, profe, es que es la cuenta de mi papá. ¿Eres tú, Adriana? Sí, señor, profe. Ah, yo sí decía. Uy, ¿ya rotaron el link? No, no. Ojo, estos links no hay que compartirlos porque a diferencia de eso, Google Meet, pues, cuando dejo la reunión abierta, pues, cualquiera, cualquiera se puede meter. Listo. Vamos a darle permitir. Ya tenemos tres personas. Entonces, miren, cuando sucede eso, pues, cada uno, pues, puede interactuar entre sí. ¿Te puedo salir y puedo entrar? Claro. Entonces, apaga el micrófono de Meet, Adriana, porfa. Listo. Y es como ver un Zoom completamente, pero a través, a través de otra plataforma, que es netamente... Ahora se unió, se unió Eduard. Listo. Vamos a darle permitir. Quienes puedan usar ya su correo e ingresar, perfecto. Pueden ingresar y ya vamos experimentando. Listo, Ángel. Dale, dale, dale. Profe, me pide un código. ¿Qué código te pide? Mira, dice que ingresar un código. Muchachos, ¿alguien le pidió un código? No. Eso usted nada más se mete en el link y le da en permitir. Mira, acá yo, aquí ya se conectó Ángel. Vuelvo a intentar, Samuel. No te preocupes, estamos aprendiendo. No se estresen. Ah, mira, ya ingresó Samuel. Bien. Listo. ¿Alguien más quiere intentarlo? Mire, profe, en mí. Yo, Juan José. Listo. Acuérdense, muchachos. Es indipensable tener un correo creado para poder ingresar a las reuniones de Meet. Listo. Arianna, apaga el micrófono de Meet, porque me escucho dos veces. Listo. Tenemos el chat, que por ahí ya se están escribiendo hola. Por ahí ya escribió Eduard ya, profe. Eduard, ¿me escuchas mejor a través de esta plataforma? ¿Quién son? Eduard. Bien. Samuel, ya te pudiste unir. Bien, bien. ¿Listo? Y es una plataforma que es mucho más ágil en el momento de hoy. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que ustedes usen, o sea, que ustedes creen su correo, lo tengan ahí, porque la idea es, pues, migrarnos a esta plataforma poco a poco. ¿Listo? Ya sé que no queda, ya sé que no queda mucho, mucho tiempo. Yo he estado en mi celular, pero me estoy poniendo a cuidado a la clase de Zoom. Listo. ¿Los ustedes están gotitas para poder entrar? Muchachos, es necesario que pongan cuidado en Zoom, porque entonces. ¿Listo? Sí, pero sí nos voy a tener en dos reuniones a la vez. Entonces, por favor, muchachos, vuelvan a Zoom, vuelvan a Zoom y les doy unas indicaciones. Voy a finalizar la reunión por mí, ¿vale? Por favor, vuelvan a Zoom. Yo tengo dos dispositivos, profe. Listo. Entonces, lo que tratamos de ver es cómo funciona, cómo podemos migrar a esas plataformas. Entonces, por eso es tan importante que el correo electrónico lo tengan ya creado, porque es para usarlo a través de Google Meet. ¿Listo? Esperemos a que se conecte el resto. ¿Ya se conectaron? ¿Todos están? ¿Todos están? Diego, ya recibí tu correo, ¿listo? Ya recibí tu correo, para que estés tranquilo. Listo. Entonces, muchachos, ¿cuál es la propuesta? Creo que ya los que no pudieron acceder ya vieron cómo funciona, cómo más o menos podemos migrar de plataforma. Quiero conocer opiniones. ¿Cómo les pareció? ¿Si les gusta, no les gusta? Sí, profe. 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 Sí, miren los que están metidos en Meet y estoy presentando mi pantalla, profe. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué es lo importante? Vamos a ir migrando a esta plataforma, pero lo vamos a hacer controladamente. Vamos a la próxima clase, como ya todos deben tener el correo creado, vamos a hacerla solamente la de informática a través de Google Meet. ¿Listo? Solamente la de informática. Solamente la de informática a través. ¿Por qué no la de más? No, porque todavía no tengo autorización que se vayan todas a través de esa plataforma. Entonces, como informática se trata de explorar eso. Entonces, en informática sí podemos hacer como esa pequeña trampita. ¿Listo? Entonces, en informática vamos a migrar a la siguiente clase. Entonces, comparto el enlace de Google Meet y solamente en informática vamos a usar esta plataforma. ¿Listo? ¿Les parece? ¡Profe! ¡Profe! Juan José, señor. Yo le envié. Me dejaron solo. ¿Ya me enviaste el correo, Juan José? A mí también me tengo que salir. ¡Profe, yo se lo envié! ¿Por qué no la digo? No. El que llegó fue el de Diego. ¿Por qué no la digo? ¿Por qué no la digo? Una cosa humana de Google Meet es que cuando uno le da la flecha que aparece en el celular. ¡Profe! ¡Profe, recuérdeme su correo! Ya, ya te lo envío. Eh, espérame. ¿Qué estabas diciendo, Jordan? Muchachos, vamos en orden. Espérenme. No nos escuchamos. Una dificultad de Meet es que cuando uno le da en la flechita del celular abajo, o sea, para salirse, para, digamos, para presentar algo, esto se le sale completamente de la reunión. Digamos así, vea, profe. Espérenle, muestro. Esto, espérenle. Así, espérenle. Estoy metiéndome a Google Meet, ¿cierto? Vea, esto le doy en nueva reunión. Y ya me uní a mi reunión, vea, profe. Y después, si yo le doy acá abajo, acá abajito, en esta flechita, vea, le doy y se sale por completo de la, de la que, de la aplicación. Ah, claro. Porque es que la, la aplicación, o sea, hay que mantenerla, hay que mantenerla abierta para que sigas adentro. Porque es que en Google Meet, en realidad, el enfoque, a diferencia de Zoom, Zoom tiene un enfoque más empresarial, o sea, para rayar, para mantenerla abierta mientras se está usando otras aplicaciones. Cambio, Google Meet es más un enfoque de presentar, de hacer conferencia, videoconferencia. Entonces, para que mantener la conexión, deben estar 100% ahí. Pero entonces, muchachos, yo quiero saber, ¿si les parece prudente que la próxima sesión de informática la hagamos a través de Google Meet? Sí, profe, sí, sí. Bueno, es buena la aplicación. Sí, profe. Y también los, y también las otras materias. No, las otras materias. O a ver si nos dejarán. Las otras materias, voy a consultarlo, porque no me han dado respuesta. Entonces, cuando ya tenga la respuesta, pues, podemos empezar a hablar de ello. Mientras tanto, no. Yo quiero visitarle a la profesora, mi linita. Mientras tanto, vamos a continuar con Zoom, pero en informática vamos a empezar con, con, con Meet, ¿listo? Con Google Meet. Sí, ¿bueno? Bueno, profe. Solamente para grado quinto. Para grado quinto que ustedes, pues, ya manejan un poco más la aplicación. Con grado cuarto me toca, me toca un poquito más despacio. Mientras tanto. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es todo por hoy. Quería, quería mostrarles la, en la plataforma. Quería mostrarles eso. Y pues, eh, señor. Gracias. ¿Me recuerdas tu correo? Ya te lo envío al, al, al chat de la, de WhatsApp, ¿listo? Igual, en el chat, en el grupo de WhatsApp, mira en la descripción y ahí está el correo. Ahí está el correo de la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí dice, correo para enviar trabajo. Seque, soco, seque, soco, seque, soco. Bueno, muchachos. Entonces, nos vemos la otra semana. Les deseo un feliz resto de día. Buen fin de semana. Que pasen buen. Bueno, profe. Chao, muchachos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias.